Tweet, mayor que, mayor que Ferretti inicia en Panamá los cuartos de liga con Cacafnota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Ferretti inicia en Panamá los cuartos de liga con Cacaf. El primer partido se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, el jueves 23 de agosto a 6 de la tarde, hora de Nicaragua. Y el club deportivo Walter Ferretti jugará como visitante ante el Tauro FC de Panamá el partido de ida de los cuartos de final de liga con Cacaf. Así lo dio a conocer la FENIFUT a través de un comunicado. Luego que la con Cacaf diera a conocer el calendario, el primer partido se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, el jueves 23 de agosto a 6 de la tarde, hora de Nicaragua. Mientras que la vuelta se jugara en el Estadio Eladio Rosaval Cordero de Heredia, Costa Rica, una semana después a las 6.00 p.m. Los rojinegros vienen de vencer al club Francisca Inde Martinica 4 a 1 en penales, tras haber caído en territorio Martini que se en la ida de los octavos de final 1 a 0 y ganar como locales. En Costa Rica con similar marcador para forzar los tiros desde los 11 pasos, donde la gran estrella fue el arquero Denis Espinoza quien atajó un disparo y anotó un tanto. Ahora los capitalinos se medirán al club panameño, equipo que venció 1 a 0 al Real España de Honduras en la idea y posteriormente en el juego de vuelta, empataron 1 a 1 en territorio Catracho. Cabe resaltar que esta es la primera vez que el Tauro clasifica a la liga con Kakafiak el año pasado en la primera edición del torneo, no logró el pase. La última participación internacional del equipo panameño fue en Liga de Campeones 2014 a 2015 donde perdió 1 a 2 y 1 a 4 ante Waterhouse de Jamaica, y tropezó 0 a 2 y 0 a 1 ante el DC United de Estados Unidos. El Walter Ferretti, por su parte, sí logró clasificar a la primera edición del torneo de clubes el año pasado, derrotando 4 a 1 y 1 a 0 a Bandidos de Belmopan de Belice en los octavos de final. Posteriormente empató 0 a 0 en el partido de ida de los cuartos de final ante el Plaza Amador de Panamá y perdió 1 a 0 en la vuelta, quedando eliminados de la competencia. Histórico con la victoria del Ferretti y su clasificación a los cuartos de final de liga con Kakafiak, por segundo año consecutivo el equipo rojinegro fue considerado por la Fenifut como el mejor club de la historia de Nicaragua, esto por haber sido el único equipo Nica en clasificar a cuartos de final dos veces. El otro equipo que avanzó a esta fase fue Real Esteli, eliminando al Real España de Honduras en 2004. También por el hecho que en 13 Juegos Internacionales lleva 5 victorias, un empate y 7 derrotas, sacando puntos en el 47% de sus partidos, además que en 13 Juegos Internacionales anota 12 goles.